¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá disfrutando. Bueno, un reencuentro, ¿no? La posibilidad de volver a desandar el camino de Turf después de varios proyectos que los ha tenido a cada uno ocupado en sí mismo y con otras posibilidades, pero bueno, el camino de un nuevo disco y la nueva posibilidad de la mano de Turf. Bueno, claro, disfrutando de un montón de cosas, de sacar un disco, de volvernos a encontrar, de tocar en vivo, de irnos de gira, de hacer, de recuperar lo que nos pertenece, que es nuestro grupo de toda la vida y volver a hacer canciones y tocar juntos, que es lo que más nos gusta hacer. ¿Qué es Odisea? ¿Cómo? ¿Qué es Odisea? ¿Qué hay allí en Odisea? ¿Cuántas cosas conviven en Odisea? Ah, bueno, conviven un montón de cosas, porque como el nombre lo indica, es un viaje capaz atemporal y sin... goza de una libertad muy grande, ¿no? Porque es el regreso de Turf y el regreso discográfico de Turf. Y Turf siempre maneja esa libertad de hacer la música que más nos divierte, ¿no? O sea, nosotros nunca nos repetimos, nunca nos repetimos ni siquiera entre tema y tema. No, cuando notamos que hay algo que se parece a otro tema que hayamos hecho, lo cambiamos. De eso se nota, por ejemplo, en los temas que ya sonaron en la radio, no sé, el Carco Bain o la canción del supermercado, o ahora mismo hablo solo, que no se parecen en nada entre sí. Entonces, nosotros encontramos en hacer este disco una emoción enorme, una libertad enorme de expresión, y un sonido muy original, porque también tuvimos tres productores distintos, y eso fue una experiencia muy buena, muy linda. Joaquín, ¿de quién fue la idea de volver, de que Turf tenga una segunda etapa renovada? Bueno, yo creo que se dio naturalmente. Totalmente. Y fue a través de una invitación que surgió de Rispico y del Tano, que tenían un grupo que se llamaba Rispico, y nos invitaron a tocar un tema de Turf, y ahí nos juntamos, nos vimos de vuelta por primera vez, nos encontramos sobre un escenario, y se ve que, no sé, extrañábamos el grupo, nos extrañábamos a nosotros el espacio y el tiempo de distancia. La distancia también nos permitió ver las cosas en perspectiva y poder vernos a nosotros mismos desde afuera, ver lo que significaba el grupo para nosotros y para la gente. La gente lo extrañaba, fue muy emotivo cuando tocamos en ese homenaje a Charly García por primera vez. Eso te quería preguntar, ¿ustedes sienten como que el público se quedó esperando de alguna manera estos 10 años la vuelta de Turf? ¿Lo sintieron así, con esa emoción? Lo que pasa es que también Turf nunca dejó de sonar en la radio. Claro. Mucha gente no se dio cuenta que el grupo estuvo separado. Claro. Y entonces el grupo también capturó, al seguir sonando, capturó mucho público nuevo. Miren lo que encontré acá. ¿Qué es eso? A ver. El primer vinilo de Turf. Bueno, algo que ha vuelto, ¿no? El vinilo, digo, en esta presentación de Odisea, además de decidir, ¿podrá venir en vinilo o no? Mirá, este me lo llevo. Muy bueno. Qué lindo tener ese. Ahí está, mirá qué lindo. ¿Se viene Odisea en vinilo? ¿Se puede venir o no? Bueno, entonces, me gustando muchísimo todo lo que nos está pasando, que es todo tan bueno, ¿no? El disco está gustando muchísimo. Tenemos muchas fechas, todos los fines de semana estamos tocando, estamos en gira. Estamos de vuelta juntos. Es nuestra banda de toda la vida, ¿no? Así que, ¿qué más podemos pedir? Clasificó Argentina, volvió Turf. Mejor imposible. ¿Los integrantes de la banda, Joaquín, siguen siendo los mismos? Claro, no, Turf somos nosotros cinco y no se puede reemplazar a nadie. No hay manera. ¿Han intentado en algún momento? ¿Cómo? ¿Han intentado por algún motivo, en algún momento, incorporar a otra persona ajena al grupo? No, no, para nada. Pasa que yo me rompo el brazo cada dos minutos y tienen que reemplazar. No, ¿qué te pasó? En cuanto al objitarrero. No sé por qué me pasa siempre lo mismo. Bueno, algo hay, algo hay debido a decodificación con ese brazo. No puede ser. Te doy el brazo a torcer. Claro. ¿Pero qué te pasó ahora? Soy lo contrario al brazo duro de la ley. Bueno. ¿Qué me pasó? Me caí jugando a la pelota en esta casa. O sea, un golpe tonto, pavo. ¿Eh? Un golpe muy pavo. Bueno, sí, pavo. Bastante pavo. Sí, pero bueno, era una terrible gambeta. Bueno, ¿y cómo fue la composición, en este caso, de este disco, de los temas nuevos? ¿Decidieron sentarse y ponerse a crear? ¿O fue surgiendo? ¿Cómo fueron haciendo las letras, la música? Bueno, fue todo también un proceso bastante natural. En general, cada uno fue, fue, cada uno trae los temas que quiere presentar al grupo. El grupo gusta o no gusta de los temas. Y si gusta el grupo del tema, el grupo da lo mejor, ¿viste? Y ahí es cuando el tema toma vuelo. Porque el grupo tiene un sonido particular, tiene su magia particular. Entonces, cuando la canción está, es procesada por el grupo, bueno, toma ese vuelo que tienen los temas de Turf y ese espíritu que tienen los temas de Turf y es que es constante en toda la carrera de Turf. Muy bien. Joaquín, por delante, presentaciones de aquí hasta fin de año. ¿Qué marca la agenda? ¿Qué es lo que tienen? Tenemos un montón de cosas. Que si querés que te lo diga bien, Dayana me podría asustar. Bueno, hay un montón de cosas. Ah, en noviembre nos vamos de gira por Latinoamérica. Por primera vez vamos a tocar, por segunda vez vamos a tocar en Colombia. Bueno, hacemos una gran gira. Tenemos un montón de fechas. Y tenemos también el Cosquín en México, en febrero. El Barrock, el Personal Fest, antes del fin de año. El Barrock este lunes. También tocamos este domingo en Juárez. La semana que viene, como la de Ruega de Gavia. No sé, todo, todos los fines de semana estamos tocando. Ahí está, se viene intenso el cierre de año. Joaquín, gracias por el tiempo, la posibilidad de dialogar y lo mejor para lo que venga. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Nos estamos viendo.